Hoy en Clubes del Mundo, os hablaremos de un club muy querido en Bolivia. Nos estamos refiriendo al club de Strongest, con sede en La Paz, Bolivia. Fue fundado el 8 de abril de 1908 por un grupo de 12 jóvenes paseños. Al pensar en un nombre especial para el nuevo club, surgió el nombre de Strongest, que en inglés quiere decir, el más fuerte. Regido por la Liga del Fútbol Profesional Boliviano, la Federación Boliviana de Fútbol, y a nivel internacional por la Confederación Sudamericana de Fútbol y la FIFA, el club ha sido declarado como uno de los máximos impulsores del deporte boliviano y sudamericano, siendo condecorado por este motivo en la gala del sorteo de la Copa Libertadores 2015. Así como por la FIFA por ser uno de los equipos centenarios de América. El Strongest es además creador, fundador y cofundador de todas las instituciones del fútbol de La Paz y de Bolivia. A pesar de contar con estadio propio, disputa sus partidos en el Hernando Siles, cuya capacidad de 42.000 personas, es mucho mayor que la del Estadio Rafael Mendoza Castellón. Es uno de los clubes más populares de Bolivia, teniendo asociaciones de aficionados organizadas en todos los departamentos y ciudades importantes de su país. Al poco de fundarse, el Strongest adquiere gran relevancia en la ciudad y pocos años después era el club más popular de todo Bolivia formándose en las principales ciudades varias fraternidades con su nombre. De Strongest a lo largo de su historia ha pasado por todas las modalidades de competición que se organizaron tanto en La Paz como a nivel nacional manteniéndose siempre en la primera categoría de todas ellas. En 1950 encabeza junto con otros equipos de La Paz la profesionalización del fútbol boliviano y en 1952 gana su primer título profesional. De Strongest disputa con Bolívar el título otorgado por la FIFA como campeón del siglo XX de Bolivia. Es el único club boliviano que tiene en propiedad el trofeo Buque Quinteros, que le fue otorgado al obtener el primer triplete de la historia del fútbol boliviano. También es el único club de Bolivia, que posee en propiedad el trofeo de la Liga. Por haber ganado el único tricampeonato en esta competición. El clásico que disputa de Strongest contra Bolívar, fue considerado en el año 2014 por la revista especializada Football Derbys, como una de las 25 rivalidades más explosivas del mundo. Junto con Jorge Wilsterman, Oriente Petrolero, Blooming, y Club Bolívar es uno de los cinco equipos bolivianos que más títulos han ganado. El tigre es un símbolo del club, por esa razón también se les conoce como los tigres. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal de Clubes de Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.